Esta bonita yunzada, gracias a Los Alferados 2014 y también a Luisinho Producciones ¡Eso sí! ¡Baila, baila, baila! ¡Gozago, zago, zá! ¡Vamos! ¿Y dónde están las cervezas? Cervezas arriba ¡Ey, ey! ¡Cervezas arriba! ¡Ey, ey! ¡Cervezas arriba! ¡Ey, ey! ¡Eso! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Para los cinegales! ¡Muévete, muévete! A ver, encenasague, ¿cómo dice? Hoy vienes arrepentido, es muy tarde para volverte, no me importa tu cariño Sigue tu camino No me pidas, ya no invistas Perdón, tú ya no tendrás Porque tú lo quisiste así Sigue tu camino ¿Cómo? ¿A qué volviste? ¿A qué volviste? ¿A qué volviste? Eres... Mentiroso Yo no te quiero, yo no te quiero Yo no te quiero, yo no te quiero, eres por tu amor ¡Eso! ¡Muévete, muévete! ¿Dónde están las gentes de Juliaca, Puno? ¡Puno! ¡Puno, arriba! ¡Puno, arriba! ¡Eso! ¡Ey! ¡A qué volviste! ¡A qué volviste! ¡Ahora que estoy feliz! ¡Muy feliz! A ver, dámeme la cerveza ¡La chena hacia arriba! ¡Eh! 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 ¡La chena hacia arriba! ¡Así! ¡Así! ¡La chena hacia arriba! ¡Así! ¡Sí! ¡La chena hacia arriba! ¡Eso! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Vamos! ¿Cómo te canta Isabel? ¡Ilegales! ¡Eso! Hoy vienes arrepentido, es muy tarde para volverte No me importa tu cariño, sigues tu camino ¡Eso! ¡Muchas gracias! No me pidas y ya no insistas, perdón tú ya no tendrás Porque tú lo quisiste así, sigues tu camino ¿Cómo dice? ¿A qué volviste? ¿A qué volviste? ¿A qué volviste? Yo no te quiero, yo no te quiero, eres por tu amor ¿Cómo? ¿A qué volviste? ¿A qué volviste? ¡Fuerte! Yo no te quiero, yo no te quiero, eres por tu amor Oye, cántame, cántame, cántame ¿A qué volviste? ¿A qué volviste? Si no fuiste con ella Ahora vuelves arrepentido Oye, ilegales Yo no estoy feliz Feliz con mi amor nuevo ¡Jómense! Cervezas arriba, sí, sí, cervezas arriba, sí, así, así, cervezas arriba, sí, sí, cervezas arriba, sí, sí, cervezas arriba, así, así, eso! Para toda la gente de Atahualpa Toda la gente de Atahualpa La gente blanquiazul Hoy vienes arrepentido Hoy vienes arrepentido Ya es muy tarde para volver No me importa tu cariño Sigue tu camino Cántame, cántame No me pidas, ya no insistas Perdón, tú ya no tendrás ¿Cómo? Tú lo quisiste así Sigue tu camino ¿A qué volviste? ¿A qué volviste? ¿A qué volviste? Eres mentiroso Yo no te quiero Yo no te quiero Eres igual tu amor Fuerte, fuerte ¿A qué volviste? ¿A qué volviste? ¿A qué volviste? Eres... Yo no te quiero Yo no te quiero Yo no te quiero Eres igual tu amor ¿Cómo canta Isabel? A ver, dice Hoy te toca llorar Hoy te toca sufrir Lo que has hecho de mí Todo lo hace mal Hoy te toca llorar Hoy te toca sufrir Lo que has hecho de mí Todo lo hace mal ¡Eso! ¡Mala, está mala, 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 está mala! ¡Mira cómo ven a Isabel! Así, 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 mi amor ¡Eso! 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 Para mi gente de Atahualpa ¡Todo ese es la gente de Atahualpa! ¡Arriba, pachacute! ¡Eso! ¡Con su cigarro! ¡Vamos! ¡A mi corazón! ¡Muy bien! Para Carlos Zula, presente esta noche Oh mi amor, eso Rico, rico, rico mi amor Así, 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 así Te canta Isabel, la voz del amor Oye ¿Se cansaron? ¿Dónde está la gente que se ha cansado? Seguir bailando ¡Se cansaron! No escucho nada ¡Se cansaron! Ya, seguimos, seguimos, caballeros, seguimos nomás